... Cetera nos convoca hoy a un paro nacional en función de la represión sufrida por los trabajadores y las trabajadoras de Chubut el día del paro nacional general. Y como si nos tocan a uno, nos tocan a todos, nosotros decidimos hoy manifestarnos aquí porque entendemos que los trabajadores de TELAM son nuestros compañeros y que aquí teníamos que estar. Porque nos afecta a todos, porque en las escuelas sabemos cómo repercute esta crisis, porque vemos cómo empiezan a llegar los niños y las niñas con dificultades que creíamos haber ya pasado y superado. De nuevo faltan zapatillas, de nuevo chicos que llegan sin comer. Se multiplican en los barrios, los comedores. Y tiene que ver con que este ajuste nos está tocando con fuerza. que está llegando a todos los sectores. Incluso quienes creíamos o creen estar más seguros, por ejemplo, el empleo estatal, también nos está tocando con estos despidos que se están dando esencialmente en el marco del gobierno nacional, pero que sabemos que hacia las provincias es muy fuerte para que se multiplique también en cada una de las provincias de nuestro país y que además implica los cotos en la paritaria. Que se quiten fondos para actividades esenciales, como es la capacitación docente. Hoy tenemos jornada de formación docente en las escuelas y también se apretó con eso para que no nos sumemos a este paro nacional. Porque son pocas, porque cada vez son menos. Porque en un momento, por ejemplo, de fuerte discusión en relación al aborto en nuestro país, ya no hay más capacitación de ESI, ya no llegan los materiales. Las políticas transversales que permitían que nuestros alumnos tengan garantizado el transporte para llegar a la escuela, esos fondos ya no llegan. Y ahora el Ministerio de Educación muestra con orgullo que un chico de 6 años tiene que caminar 3 kilómetros por día para llegar a su escuela. Este es el gobierno nacional que tenemos. El que cree que la responsabilidad está en un niño de 6 años que tenga que caminar 3 kilómetros por día, en vez de la responsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de garantizar el transporte. para que realmente todos tengan oportunidad de poder proyectar proyectos a futuro. Donde todos nuestros niños y nuestras niñas tengan posibilidad real de llegar a la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!